Saludos mis queridos amigos de Ají, mi nombre es Amael Candanedo y hoy vamos a preparar dos recetas con fideos. Así es, vamos a hacer un ña 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 ña, no sé si lo habré dicho bien, y un chop suey. Así que vamos a ver los ingredientes. Para nuestras dos recetas del día de hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Pechugas de pollo, aceites vegetal y de ajonjolí, salsa de soya, salsa de ostiones, pastas de frijoles fermentados, repollo, ajíes de colores, ajos, jengibre, cebollina, bastante cebollina, cebolla, zanahoria, pepó. Pino, apio y noodles de otoe. Vamos a cocinar. Como pudieron observar, son ingredientes que aparte o con excepción de la pasta de frijoles, creo que todos los demás los hemos usado en algún momento. Y si no, con mucho gusto aquí decimos dónde conseguirlos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer dos versiones. Vamos a usar este tipo de fideos, como pueden ver, con huevo, para hacer el chop suey. Lo vamos a hacer de pollo ambas. Uno va a hacer, digamos que el diferenciador de uno va a hacer porque va a tener la pasta de frijoles fermentado, que es la parte para hacerle el yañamión, que es una salsa oscura, que generalmente se hace con puerco, pero la vamos a hacer con pollo. Y esta pasta tiene un olor intenso y algo de ostión. El otro va a llevar, pues, salsa de soya, va a llevar aceite de ajonjolí también y misturas de vegetales. Aquí tenemos repollo, ambos van a llevar repollo, ambos van a llevar cebollina, digamos que comparten eso, y cebolla, y ajo, y jengibre. El yañamión no le voy a poner, ¿qué no le voy a poner al yañamión? Creo que le vamos a poner todo. Sí, creo que los dos llevan todos. Ah, no, el yañamión no va a llevar ajíes. Los ajíes van a ser para el chop suey, ¿ok? Entonces, en el yañamión vamos a cortar los repollos en cuadros, igual que las cebollas, y en el chop suey vamos a hacerlo en julianas finas. Así que, manos a la obra. Ah, el pollo también, lo que vamos a hacer con el pollo, para el yañamión lo vamos a picar bien picadito, no llegando a molido, pero bien chiquitito. Y para el chop suey lo vamos a picar en tiras. Entonces, es lo que voy a hacer primerito, para tenerlos ya separados, y no estar al final corriendo con esa parte, y ya retirar la tabla, que va a estar sucia con pollo, lavarme las manos, y empezar, cambiar de cuchillo, y empezar con los vegetales, ¿no? Entonces, por eso voy a hacer esto primero, quito la tabla y continúo, ¿no? Entonces, aquí tengo una y dos pechugas, ¿verdad? Entonces, como les dije, para el yañamión lo que voy a hacer es picadito, y para el chop suey lo que voy a hacer es tiritas. Entonces, como pueden ver, tengo una pechuga acá, voy a cortar en tiras delgadas para el chop suey, lo más delgado que su cuchillo le permita, siempre y cuando su cuchillo esté bien filoso, puede sacar tiritas de este espesor, ¿lo ven? No sé si ahí se logra ver en la cámara, es bien delgada, y así al salteo es mucho más rápido coserlas. Si la pechuga es grande como esta, puede dividirla en dos, para que le sea más fácil sacar esos medallones, porque el músculo tiende a moverse, entonces es más difícil cuando es más largo. Y así, aquí usted ve, va cortando las tiritas. ¿Por qué en la cocina asiática en general los cortes son delgados? Porque se cocina con alta temperatura y en tiempos cortos. El famoso wok, que es una de las cacerolas o herramientas de cocción que se usan en muchas gastronomías asiáticas, en su mayoría son de hierro, de metal, y se usan quemadores o fogones de alto octanaje, mucho más poderosos que cualquier estufa de casa, ¿no? Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Por eso es que usted ve en estos cortes tan delgados en la gastronomía oriental en general, ¿verdad? Así que ya por ese lado, usted ahorra tiempo, porque la cocción va a ser muy rápida, manteniendo las características de la proteína o de los vegetales en su estado más adecuado, digamos, ¿no? Que no queda muy suave, no queda muy cocida. Vamos a colocar este aquí. Este es el del chop suite. Y este, como lo dividí, pues vamos a hacer unas tiras menos largas acá. También podemos hacer esas variables. Delgadas, pero menos largas. Siempre tratando de inclinar el cuchillo un poco. Y eso también aumenta la superficie de la rebanada. Vean qué importante lo del filo del cuchillo, ¿no? Uno a veces habla mucho de eso. Parezco grabadora, pero cuando usted experimenta trabajar con eso versus estar batallando con el cuchillo y muchas veces hasta lastimándose uno mismo por el esfuerzo que hace para cortar, termina lastimándose uno de sus valiosos dedos, ¿verdad? Entonces, acá ya tengo chop suite. Ahora vamos con el yang yang mion. Entonces, el yang yang mion lo que vamos a hacer es cortar igualmente tiritas. Bien, bien delgadas igual. Bien delgaditas. Y ahora cuadritos. Tenga cuidado porque ya al debilitar la estructura de la pechuga o de la carne, tiende a moverse más la carne. Entonces, no le dé con apuro porque incluso podría cortarse con un cuchillo filoso por el movimiento de la proteína. Incluso, si tuviera dos hachas, le diera con el hacha para darle todavía un picor adicional. Esto es lo que vamos a hacer con la parte para el yang yang mion. Este lo voy a abrir acá para adelgazar aún más el corte. Y entonces saco las tiritas que le mencionaba. Con paciencia y buena letra, ¿no? Tiramos aquí. Tiene mucho movimiento. Hay que tener cuidado. Perfecto. Igual lo puede hacer con carne molida de res, carne molida de puerco, carne molida de pollo. Si va al supermercado y usted conoce al carnicero y le pide el favor, seguramente él amablemente lo hará por usted. Porque tiene el equipo ahí, ¿no? Perfecto. Listo. Ya. Aquí como pueden ver. Si quieren hacer comida un poquito diferente, pues ya vamos por el primer paso. A lavarnos las manos. A cambiar de cuchillo. Bastante jabón. Estamos trabajando con pollo. Y eso hay que asearse muy bien las manos. A ver acá. Y cambio de cuchillo. Vamos a usar este. Ya tenemos acá nuestro pollo para cada uso. Entonces, un poquito de café. Delicioso. Y varias cosas. En el fideo de el soft sweep, ustedes ya me han visto hacerlo, puede poner a hervir agua o puede hidratarlo en agua fresca. Y esto, a lo mejor le parezca extraño, pero esta pasta está cocida. Lo que está es deshidratada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hidratarla y luego la vamos a escurrir y la vamos a saltear con los demás ingredientes. Y el calor de la salsa o del repollo con el pollo, el repollo con el pollo, estará bien, de los vegetales con el pollo, van a hacer ese aporte de humedad. Igual usted siempre tenga un caldito de pollo, un agua caliente, un caldo de vegetales, también siempre a la mano para hidratar cualquiera una u otra de las salsas. Siempre es importante. O agua, en su defecto. Así que lo que voy a hacer es colocar esto en un bol con agua. Vamos a ver. Voy a usar dos bols porque no me van a caber en uno solo. Uno. Producción no me tenía los bols llenos de agua. Isa, ¿qué pasó? Se está durmiendo, Isa. Aquí. Y lo que voy a hacer es, si tiene una vasilla más grande, póngale una más grande, pero bueno, yo no tengo una tan grande, así que voy a tratar de desenredarlos y ellos se van a ir ablandando y van a ir ocupando su espacio. No se preocupen por eso. Es como cuando usted echa la pasta en el agua hirviendo que tiene que darle vuelta hasta que ya baje. Aquí va a pasar igual. Lo bueno de esto es que el fideó no le va a quedar, no sé si le ha pasado cuando usted hace chaumín o cualquier cosa con fideos y le queda el fideó muy ahogado. Es desagradable al paladar. Por lo menos a mí me pasa. No me gusta. Así que lo que hago es hidratarlo. Voy a echarle un poco más de agua. Creo que le eché muy poco pensando que se fuera a desbordar. Pero voy a echarle un poco más. Ustedes van a ir viendo a medida que avanzamos cómo se van hidratando. Los voy a poner aquí atrás solo para que no torben y continuamos entonces con los vegetales. Esta que está acá se le llama también fideos de cristal. Es una pasta creo que coreana, ¿sí? Y están hechas de almidón, pero de otoe. Por eso tiene ese color y son transparentes. Se usan para muchos platillos, sopas frías, sopas calientes, fideos fríos, fríos calientes, dependiendo de la temporada en la que se vayan a utilizar y lo que se hacen es que se pasan por agua caliente y luego por agua fría. Hay que enjuagarlos o detener la cocción para evitar que se vuelvan como una masa espagajosa. Pero esto lo vamos a hacer ya al final, cuando ya tengamos todo salteado porque aquí tampoco la salsa espera a la pasta espera a la salsa. Así que yo prefiero tener todo listo, hacer mis noodles y agregárselo a los respectivos fondos, hacer el salteo y servir. Así que vamos con los vegetales. Ambas van a llevar cebolla. La de acá, digamos que vamos a usarlo, esta es una cebolla mediana, pero a la mitad. Lo que voy a hacer es a la mitad y a la mitad. Para terminar con estos cuartos así. Esto es lo que quiero. Estos pedazos grandes. Para esta receta lo necesito de esta forma. Miren, acá, lo puede picar, chico, en juliana. Acuérdense que aquí estamos en la cocina de ají. Usted hace lo que usted considere que es lo mejor para su receta, para su cocina. Lo que yo le estoy dando es una simple guía para que usted desarrolle sobre ella. Pero, al final, la cocina es suya y usted va a velar porque eso sea así. Entonces, no, tengo mucha cebolla acá. Hago acá. Y aquí. Tengo otras. Desójela, eso sí. Miren, desójela de esta forma. Esto va a ir al salteo, como quien dice, ¿no? Pero acá, en este platillo, las salsas se desarrollan primero en el sartén, o sea, se saltea el pollo, luego vamos con la salsa de frijolito fermentado, que la puede conseguir en distribuidoras de ingredientes asiáticos, ostiones y soya, ¿no? Así que, todo eso va a ir primero con el pollo y luego entonces van los vegetales. Ahí van a ver, es bien sencillo. Ya tenemos esto, repollo. El repollo, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a hacer cuadros grandes, ¿ven? Porque queremos que se vean, queremos textura al momento de comerlo, no queremos que el repollo desaparezca de la preparación. En el chop suy van en julianas, pero por lo demás, miren, lo deshojan, corte a la mitad y a la mitad, eso es. Si es más grande, pues corta en tercios y a la mitad. No nos pongamos tampoco muy quisquillosos con las medidas, simplemente que usted pueda ver por dónde, cómo va esto. Y aquí tenemos la primera receta. voy a ponerla acá. Aquí. Y aquí. ¿Ven qué fácil es esto? Ya tenemos uno. Por ejemplo, acá podemos agregarle zucchini también, quiere agregarle zanahoria, podríamos ponerle también si quisiéramos. Yo voy a mantenerlo con estos jengibre, ajo, aquí ajo, vamos a ponerle unos tres de ajo y vamos a usar un poco de jengibre. Vamos a pelar el jengibre y cebollina, eso sí, bastante cebollina. Voy a encender ya esto acá, aceite vegetal, como dos cucharadas, más o menos. vamos a dejar que se caliente el aceite, vamos a sofreír el pollo, sofreírlo bien, que se separen los pedacitos bien separados y luego vamos a agregar nuestra pasta de frijoles fermentados. Esta pasta necesita como una cocción en aceite caliente, si vamos a hacer una salsa sin carne, pero como ya el pollo, vamos a cocer el pollo y junto con el pollo le vamos a dar el punto de cocción a nuestra pasta de frijoles fermentados que huele divino, huele muy bien. Acá, ya hemos hecho lo del jengibre para pelarlo pues una cuchara, ven como se le sale la piel y usted no tiene ningún riesgo de quemaduras, quemaduras, cortaduras y el cuchillo y dice, me corto. Digamos que no tiene ningún tipo para cortarse, desperdicia mucho menos jengibre porque está quitando la delgadita piel del mismo así que usted obtiene más por su dinero. Hágase un favor y use jengibre, salvo por alguna razón médica o estomacal que le moleste porque es un producto digamos que picante se le podría decir, sí. Es delicioso, delicioso, todo con jengibre sabe mejor, siempre en la justa medida. Ahora, acá, si usted no quiere o en su familia hay personas que no le gusta sentir el afrechito del jengibre, pique lo chiquitito. Si usted no tiene problema con eso, en rodaja y si tiene muchos problemas con eso, nuestro buen amigo el rallador y usted agarra acá y lo vuelve nada. Le va dando vuelta y ahí y usted decide qué cantidad. Yo creo que con esta cantidad nos vamos más que bien. Y si aún quiere darle un poquito más porque siempre quedan unas hilachitas, le pasa el machete y ahí está. Vámonos a un cambio comercial y cuando regresemos vamos para la paila. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso y miren cómo está mi improvisado wok. Caliente, tiene que estar caliente como les mencionaba. Adentro. Ahí, ahora vamos a buscar una herramienta para mover todo eso. Creo que me voy con esta. Distribúyanlo, no lo agiten mucho, dejen que, porque siempre se baja la temperatura con el pollo frío o cualquier carne, dejen lo que haga su reacción de maillard. ¿Por qué no estoy sazonando? Porque esto tiene sal, esto tiene sal, así que al final vemos y les garantizo que no va a necesitar. Así que vamos a dejar que eso se selle un poquito. Dientes de ajo en ojuelitas. A mí me gusta verlo, sentirlo del ajo, así que, pero usted puede rayar como el jengibre. Pero yo sí lo voy a colocar de esta manera, así también prevengo que se me queme. Miren que fácil el cuchillo avanza sobre el ajo. Tengan cuidado a medida que se acercan, vayan bajando la velocidad. Y aquí están mis dientes de ajo. ¿Ven cómo la intensidad empezó a bajar por la temperatura? Voy a esperar que se despegue un poquito del fondo. Entonces, ahí lo vamos a ir jamaqueando. calma, nuestras estufas en casa no son como la de nuestros amigos en los restaurantes chinos, que tienen estos maravillosos wok. Ojalá todos en casa pudiéramos tener uno, pero imagínense, estuviéramos quemando todo porque no estamos acostumbrados. Entonces, aquí pareciera que esto está caliente, pero eso no está caliente. Caliente es un wok que usted hace así, 2, 3, 4, 5, 6, y ya vienen los vegetales. 2, 3, 4, 5, 6, viene la pasta, salsa, y para el plato. Entonces, imagínense, las velocidades que hay que tener para alimentar mucha gente en poco tiempo. Por eso, los amigos asiáticos con tantos milenios de muchos años cocinando, pues desarrollaron estas técnicas para que la comida saliera rápida y sabrosa. Rápida y sabrosa. Esa es la clave. Entonces, regresando acá, ya se despegó un poco del fondo. ya hubo reacción de maillard. Soltamos un poquito ahí. Este es como mi wok, solo que si lo agarro aquí, sí me quemo. Me gusta este porque tiene la superficie más plana y a pesar de que no tengo una estufa de alto octanaje, esa superficie un poquito más ancha me ayuda. Voy con mi pasta de frijol en función. Aquí hay más de lo que necesitaba. Vamos ahí incorporándola. Aquí hay que dejar que se cocine bien. Darle esa cocción necesaria para este tipo de pasta de frijol. Si no estuviera el pollo, lo estuviera haciendo igual con el aceite solamente. Uf, ojalá pudieran oler esto. Acá, cuando ya se pone esta pasta, tiene que estar aquí moviéndola constantemente porque si no se nos puede quemar. Bien, ajá. Bien, esto es como dos minutos en esto. voy a agarrar ajo y jengibre. y jengibre. Uf, Dios mío, qué aroma. Agua siempre a la mano. Yo no la tengo a la mano. Usted tenga no tenga que moverse porque en ese movimiento yo le bajé la temperatura para poder alejarme pero si no hay que estar aquí. Es súper rápida esto. Ya digo, en cinco minutos usted podría tener esto listo prácticamente. ¿Ven? Entonces, ahorita salsa de ostión. Uy, uy, uy. ¿Ven? Siga revolviendo. Esta belleza. Entonces, imagínese esto sobre eso. También tenga preparado un slurry o una mezcla de agua con maicena. Puede ser una cucharada de maicena y dos cucharadas a tres de agua. Eso nos va a ayudar también a darle un especito al final. Pero esto ya está con qué y esto para lo que sea arroz. Fue rellenado unos dumplings con esto. Ahora imagínense la con puerquito o con carne. Ahora viene esto que está aquí. Miren eso. Así grandes como están. Esa es la idea. Vamos a incorporar un poquito. ¿Ven? Cómo se va encogiendo, cómo va perdiendo tamaño el repollo va aportando líquidos a la mezcla. Y aquí pueden bajar la temperatura un poco. No hay problema. Miren esta belleza. Y como un cuarto de agua o toda. Ahora sí le subimos porque ya echamos otro líquido. puede ser caldo de pollo, caldo de vegetales, caldo de res. Qué belleza. ¿Ven? Y siga revolviendo. un poquito de salsa de soya. Bien. Y vamos a esperar que el repollo se ablande un poquito más y ya estamos casi que listos. Vamos a probar cómo está esto. ponerle un poquito más de salsa de ostión. Eso también ayuda a darle brillo. Un toquecito más de salsa de soya. Y ahí incorporamos. miren esta belleza. Ya lo vamos a dejar aquí así hirviendo un poquito a fuego y abajo que se siga cocinando solo. Bien, perfecto. Entonces, como les dije, vamos a dejar esto aquí y entonces ahora vamos a arrancar con nuestro chop suey. Vamos a ver cómo están. Cambié, encontré un envase grande, miren. ya ven cómo la pasta se empieza a ablandar sin necesidad de agua caliente. Ella va a quedar suave y lo vamos a terminar en nuestra salsa. No importa, lo voy a usar para acá también y es súper fácil. La otra vamos a poner a hervir por cuatro minutos y luego tiene que ir debajo del chorro de agua para que se enfríe y quitarle el exceso de almidón. Miren acá esto. No sé ustedes pero esto tiene buena pinta. Vamos a dejarlo ahí y vamos entonces ahora voy a poner a calentar mi otra sartén aceite ahí y vamos a hacer prácticamente lo mismo el jengibre vamos a rallarlo para los que no les gusta sentir el afrechito ahí jengibre con esa cantidad me siento más que satisfecho vamos a dejarla acá ajito acá también vamos a hacerlo igual en julianitas bien delgaditas para que suelten sabor rápido si gusta usted también las puede picar más chicas o rallarlas igual que el jengibre ya le digo usted en su cocina trabaje a gusto ahí tengo ya mi ajo y mi jengibre entonces tengo mi repollo del chop suey si no hay repollo no hay chop suey entonces vamos a si quiere ahorrar tiempo las acomoda las hojas de repollo digamos acá así ajá ven acomoda aplasta y delgada acá estamos buscando más que sea delgadita buen repollo buen repollo gracias a nuestros amigos de siembra panamá que nos lo mandaron aquí hasta el estudio y usted también lo puede hacer con los números que aparecen en pantalla vegetales frescos directo desde el campo con directo del productor a su cocina vengan aquí miren como esto ya está oh delicioso que se ve esto entonces ya tengo esto vamos con ajíes acá tengo amarillos y vamos a repetir julianas julianitas aquí delgadas miren delgaditas tengo julianitas delgaditas ahora verde ven que rápido ajá tengo verdes para ver que más jengibre ajo cebolla en julianas delgadas también igual todo en juliana chop soy ven como se desliza el cuchillo sin mayor esfuerzo no estoy haciendo fuerza solo presento la hoja sobre el mismo y él hace todo el trabajo ponerle uno más amarillo vamos a saltear todo esto usted puede meterle también como se dice hongo si quiere cualquier otro vegetal después que tenga repollo ajíes y cebolla lo demás es ganancia aquí tengo esto y a mí en lo personal me gusta ponerle apio y agarramos el apio aquí una barrita de apio vamos a ver aquí está el apio y vamos a pelar una zanahoria y vamos a sacar también barritas miren esto como ya el repollo se ha ablandado que va eso se ve delicioso voy a pelar la zanahoria aquí no tengo más espacio así la voy a pelar acá rápidamente zanahoria para Sub-Sue qué les parece volteamos quitamos con la uñita la parte fea eso es lo bueno de estos heladores tienen esa herramienta para no desperdiciar tanta zanahoria por un pequeño desperfecto de algún golpe acá dividimos sacamos aquí una parte plana para tener estabilidad repetimos acá acuestan para mantener esa estabilidad y tienen todos estos bastoncitos bien bonitos que vamos a volver a refinar acá y acá le vamos a dar solo a la mitad porque ya estaban mucho más delgados entonces aquí es mucho más rápido perfecto y tenemos estos bastoncitos que nos costó exactamente nada hacerlos ya tenemos todo listo el aceite vamos a que se caliente vamos a ver para acá miren que chévere está esto uy 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 bien ya esto está listo casi mi pasta está por ah voy a poner a hervir esta y vamos a un cambio comercial y cuando regresemos vamos a empezar con el salteo pronto regresamos estamos de vuelta bueno ya estamos de regreso y tengo mi sartén a punto de humo ven miren esto caliente vamos con la cebolla los apios y los ajíes primero por esto para acá que rico zanahoria de boca caliente así debe estar claro él va a perder acá temperatura pero esta vitrocerámica es buena repollo adentro en julianas finas miren los colores como brillan como y eso es parte de ese choque térmico intenso de tener una sartén súper caliente de aceite súper caliente y con una intensidad de fuego mucho más alta se cayó una zanahoria hasta que se hizo humo pero yo no lo voy a llevar a término aquí lo que voy a hacer es retirarla para no que no se siga cociendo y voy a regresar el sartén para trabajar el pollo todavía todo esto está crujiente miren que no he puesto el jengibre y el ajo porque se lo voy a poner ahorita y voy a voltear el pollo del shop lo mismo que en antes déjelo que se haga la mayor reaction acá miren esto ya estamos listos aquí el slurry de maicena con agua una cucharada de maicena contra dos de agua suficiente siempre agítelo porque él se asienta antes de verterlo para que no se vaya así y lo vamos a ir vertiendo esto es para darle un espesor y un brillo a nuestra salsa y ahí está ya esto está listo miren lo brillante que se ve es bárbaro esto solo está pidiendo fideos ven nuestro pollo déjenme buscar una espátula para dejar que él haga esa reacción de mayor y él se vaya despegando prácticamente solo sin quedar pegado vamos a dejarlo un poquito más y después le vamos a hacer todo la pifia ya tenemos nuestros vegetales previamente salteados este es un ingrediente que no puede faltar en la comida asiática cebollina vamos a picar a mí me gusta mucho algunos dicen que exagero pero no hay nada más delicioso que esto usted quiere que algo sepa mejor que bien póngale cebollina no importa el tamaño ella va a quedar siempre bien entonces acá una parte aquí y la otra la voy a reservar para allá miren esto ¡ja! ¡ja! ven muy bien ven como se levanta suavecito ya cuando el pollo ha hecho su reacción de maillard él solo va a ir buscando su camino en el sartén ¿ven? entonces vamos acá mmm que rico huele esto que rico huele esto ¿ven? entonces vamos a esperar a que esto se cocine un poco más un poquito de aceite de vegetal media una cucharadita ¿ven? al ser un pollo súper delgado la velocidad de cocción se multiplica por tres de lo que regular hubiera sido si hubiera puesto la pechuga entera o en cubos grandes por eso miren como esto ya está casi que listo y ahora es cuando vamos a saborizar con el ajo ajo y un poquito de cebollina ay padre ajá soya chille y vamos a regresarle nuestros vegetales del chop sui de pollo en este caso miren eso aceite ajonjolí no mucho pero tampoco poco y vamos a ir integrando miren esa belleza ¿verdad? ¡Uh! ¡Belísimo! entonces miren acá mi fideo suave tiernos con estructura pero no están cocidos o sea no están sobre cocidos ¿no? entonces acá sí lo que voy a hacer porque este sartén no es tan alto lo voy a agarrar con mis espátulas con cuidado y vamos a ir incorporando ¿ven? miren esto miren esto y así se hace un chop suave miren esta belleza un poquito más un poquito más de pasta y con cuidado vamos incorporando ya y ahí va a ser una trastada con estas espátulas violentas entonces ya aquí tenemos un chop suave de pollo que tiene todo para ser ganador sin antes ponerle más cebollina ahí está este es súper rápido como pudieron ver no hay que cocinar la pasta acá tengo pasta hirviendo quiero que vean algo voy a quitar esto aquí para que puedan ver desde la cámara hacia arriba lo hermoso que se ve esto voy a retirar esto de por aquí que me estorba y así debe verse su chop suave con los fideos como debe ser fideos con estructura no aguachados que tengan el sabor de la salsa china si quieren le podemos echar un pelín más pero también se lo pueden echar en la mesa aquí lo importante es el sabor de toda la estructura que se ha hecho elaborando a partir de los vegetales la jabonjolí la soya cebolla ajo más bien son procedimientos más que otra cosa pocos ingredientes y uno termina con algo tan espectacular como esto tengo el agua hirviendo vamos a colocar esto acá y simplemente cuatro minutos a que esté ready lo vamos a llevar a lavar y a escurrir miren que rápido vamos a poner aquí el timer no vaya a ser que déjenme encender el otro quemador para que ustedes lo vean viste que ya hace una vez entonces incluso debería de tener agua ya un bol con agua para que a los cuatro minutos sumergirlo en agua y cortarla la cortar la cocción ya aquí tengo mi bol con agua voy a retirar esto aquí ven ya no se llaman fideos de cristal parecen de cristal bueno ya llegaron los cuatro minutos y la vamos a pasar a agua de una vez de una vez si puede ser agua con hielo mejor ven y vamos a matarle el calor ven para que queden así como si fueran de vidrio miren ven voy a apagar esto aquí quitar esto acá que se me va a pegar ven el agua que estaba a temperatura ambiente se calentó así que la voy a cambiar por agua fresca para detener aún más la cocción que enjuagarlos bien pasarlo bastante por agua van a ver cómo queda miren cómo está después de lavado así quedan fideos de cristal parecen como hilos de pesca pero así deben ser ven ahora solo los vamos a incorporar a la salsa caliente y él va a a terminar de hidratarse acá ven qué bonito quedó esto voy a ponerlo por acá voy a ordenar un poquito esto ya estamos en la recta final voy a quitar un poco de cosas por aquí recuerden escribirnos al whatsapp cualquier consulta voy a pasar esto por acá el pepino para decorar ese plato se estila decorarlo con esto simplemente sacamos las pepas acá y hacemos así y ya con esto decoramos el plato arriba como una nota una nota refrescante ajá entonces acá voy a volver a encender esto temperatura baja y vamos a terminar nuestros fideos de cristal aquí necesito una tenaza para incorporarlos bien útiles y él va ahora a absorber si usted siente o ve que un poquito de agua no le cae mal tú sabes esta agua que tiene almidón aquí quedó un fideo yo sé lo que están pensando que esto parece una cosa viva pero no no es eso no sean así denle la oportunidad a estos fideos de cristal atrévase a probar cosas nuevas no se va a arrepentir créanme uy 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 miren esta delicia son comidas rápidas en el Corea que las amas de casa la hacen todos los días para los niños para los familiares claro allá es costumbre todas estas cosas así que obviamente es mucho más fácil para ellos ¿verdad? entonces voy a agregarle un poquito aquí de agua mucha ahí se me fue mucha pero ya él va agarrando cuerpo ¿ven? vamos a darle más que caliente y servimos en un plato preferiblemente hondo así que tenemos aquí una versión china y una versión coreana pero ambas exquisitas bueno tenemos ya listo miren esto está tratando de no manchar el plato pero es imposible con estos fideos ahora lo limpiamos ¿ven? y ya un poquito de la salsa ahí vegetalitos vamos ahora a limpiar con un poquito de papel toalla para la presentación todo tiene que estar bonito para lo mejor el plato no es tan bonito pero es muy sabroso y el toque fresco siempre allá pues se acostumbra acompañarlo con pepinos recién picaditos así sin pepa entonces es como una costumbre para el exceso pues de sazón de umami lo balancean con esta digamos ensaladita de pepino que no es una ensalada simplemente es pepino ¿qué les pareció? voy a entrar aquí estas dos magníficas recetas inspiradas en dos gastronomías que han influenciado mucho una desde hace mucho tiempo y una que recientemente ha entrado a Panamá con mucha fuerza que es la gastronomía de nuestros amigos de Corea ¿verdad? con todo esto el movimiento de ¿cómo se llama Anthony? las cosas que bailan los K-pop los K-pop todo este movimiento de K-pop no solo trajo música sino que también vino acompañada de gastronomía y cultura y así hemos terminado estos dos nudos o estos dos videos que hemos preparado para ustedes el día de hoy y espero que les haya gustado mucho recuerden lo que siempre les digo atrévanse no tengan miedo apliquen técnicas diferentes utilicen ingredientes diferentes aquí en Ají tratamos de siempre proponerle cosas nuevas que no sean complicadas para ustedes ni para nadie y sean de fácil consumo en casa aquí ambas son de pollos diferentes cortes diferentes sazones diferentes noodles pero al final ambas con mucho mucho sabor de mi parte ha sido un placer espero les haya gustado y recuerden mandarme sus fotos al WhatsApp de los platillos que hayan preparado con algo lo que sea por mínimo que sea hayan aprendido aquí en la cocina de Ají chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!